Bueno, vean ustedes este acto solidario. Ya han venido hasta acá los de Valcomedical, viendo que estábamos solicitando oxígeno desesperadamente para el Perú. Y han traído cinco tanques de oxígeno que hoy no son solamente tanques, sino representan la vida. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por venir. No, por favor, es un gusto. Es un gusto para todos. ¿Qué es lo que has traído aquí además? ¿Qué trajimos acá? Cinco tubitos de oxígeno de 10 metros cúbicos. Esto es una donación de Valcomedical con su kit. Aquí en este kit podemos ver todo lo que es manómetros, válvulas. Perfecto. Con sus mangueritas. Esto es muy importante hoy en día. Válvulas, todo, claro, porque si no, ¿qué me hago con el tanque? Por supuesto, no. Acá no solamente es un tanque, esto es una vida que le estamos dando una esperanza más. Así es. Y te agradecemos por eso. De verdad es muy importante lo que han hecho y agradecemos muchísimo. Nos ha tocado el alma ver cómo aquí han llegado de la nada cinco tanques. Los han cargado, los han traído hasta acá, en el set de El Sábado con Andrés. Y aquí tenemos los tanques para donarlos inmediatamente a tanta gente que lo necesita. Queremos agradecerles al grupo Valcomedical por este gran gesto solidario. Muchas gracias, Santiago. No, por favor. Sigan colaborando todos como puedan. Esto no es oxígeno, esta es la vida pura. Porque el Perú necesita respirar. Hagan sus donaciones, ahí tienen en pantalla permanentemente las cuentas. Y apeen un sol, dos soles, lo que quieran. Por favor, colaboren. Estamos de largo. Volvemos tras una breve pausa.